En el uso de la palabra, el diputado José Luis Gioja. Gracias, presidente. No sé si ahí me escucha. Lo escucho fuerte y claro, diputado Gioja. Muchas gracias, presidente. Creo que estos últimos días los argentinos hemos estado, la verdad, que tristes. Los argentinos hemos estado conmovidos porque nos dejó un gran deportista, un gran futbolista y un gran argentino como fue Diego Armando Maradona. Y queríamos, en este recinto, como se ha hecho en muchos lugares del país y del mundo, rendirle un homenaje, un merecidísimo homenaje. Y ese homenaje tiene que ver con que tal vez haya sido el personaje que mejor llevó, lució y nos puso orgullosos de que lo hiciera la camiseta celeste y blanca. Porque con la camiseta celeste y blanca realmente nos reivindicó a los argentinos jugando bien al fútbol, fútbol que es el deporte popular más importante en la Argentina y en el mundo. Y que Diego expresara con tanta vehemencia, con tanta claridad y con tanta jerarquía. Y creo, presidente, que rendirle un homenaje en este recinto es más que justo y le diría que hasta es necesario porque representamos a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo estuvo triste y está triste por la desaparición física de Maradona. Sabemos que se fue, pero sabemos que su presencia física no va a estar, pero sí va a estar su espíritu. Si va a estar ese gol cabeza a mano que le hizo a los ingleses o esa apilada, esa mareada, esa apilada que hizo también con los ingleses y que nos reivindicó y que implicaba, no sé, cuatro, cinco, diez barcos menos en la increíble guerra de Malvinas que le tocó soportar y llevar adelante a la Argentina. Creo que nos reivindicó a todos. Nosotros habíamos propuesto, presidente, con una treintena de diputados, que el homenaje fuese que esta Cámara sancionase un proyecto de ley en donde declarase Día Nacional del Fútbol el día del nacimiento de Diego Armando Maradona, que es el 30 de octubre. El 30 de octubre pasado que cumplió los 60 años, pero lamentablemente no hubo tiempo, no hubo acuerdo, no se pudo hacer. Quiera Dios que lo podamos hacer más adelante porque tengo entendido que el fútbol mundial quiere declarar Día Nacional del Fútbol en el mundo. El día en que Diego Maradona precisamente nacía, nacía en Buenos Aires, nacía en Fiorito y con ese nacimiento vino toda una jerarquización y todo un orgullo de los argentinos de tener un jugador como Diego Armando Maradona. Tal vez otros compañeros y compañeras se van a explayar más. Yo quería dejar sentado esto, informar esto que le digo, presidente, y pedirle a los amigos diputados y diputadas que este proyecto se pueda sancionar y que definitivamente el homenaje sencillo, pero austero, pero bien sentido de este cuerpo, tenga que ver con esa declaración del Día Nacional del Fútbol, el día en que Diego venía al mundo. Diego Maradona, descanse en paz y toda nuestra solidaridad para toda la familia del más grande jugador de fútbol de la historia del mundo, que es argentino Diego Armando Maradona. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Gioja.